¡Hola! Estamos de nuevo con Neotuewi y vamos a seguir con las leyendas urbanas, así que... A ver, ¿en cuál nos habíamos quedado? Habíamos dejado una a la mitad, ¿verdad? ¡Ah, sí! La del señor Estis, ¿verdad? A ver, espera un momento. Si vengo a... Informes, capítulos... Ah, no me sale todavía aquí el... Quería ver las caritas de debajo, a ver cuántos había, porque he conseguido ya dos eventos de estos... ...de amistad, aunque creo que estos son los de meterse dentro de la mente de la gente. O sea, los que hacen aquí, que son de combate, pero no muestran los de amistad, ¿no? Porque esos son los que me interesan a mí. Vale, a ver si me quedaba alguno por aquí, creo que no. Pues nada, seguimos. ¡Señor! Lo estaba siguiendo un cuervo, si no recuerdo mal. ¡Ahí está! ¡Eh, eh! ¡Que va directo hacia el tráfico! Parece que está decidido a recoger la basura que hay en la carretera. ¿Creéis que lo controla el ruido? Igual, Nagi, ¿crees que puedes exorcizar al ruido? ¡Con mucho gusto! ¡Perdón por la intrusión! Vale, pues mira, vamos a entrar otra vez. Ya tenemos vos. Adentro, a ver si lo consigo. Todos estos me dan puntos de amistad, ¿verdad? Me suena que así. Este tesoro es mío. ¡Mi tesoro! Madre mía, cuánta vida tiene esa cosa. A ver. Con cuidado que se os pegan un montón. ¡Vamos! 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 ¿Qué tenían estos? ¿Que tenían más salud, a lo mejor? Porque está como aguantando mucho, ¿no? Y no me quita tanto. Estoy medio tanqueándomelo un poco. Esquivando menos. Porque tengo la sensación de que resiste mucho, pero no daña tanto. Vale, estos se iban a dañar. ¡Si brillas mío y de nadie más! Está hablando el cuervo, ¿verdad? Au. ¡Que me pegan! Queda un pibino. Queda un pibino. Quedan cero pibinos. Tengo ganas de hacer ramen. Hora de llevarlo al nido, si está hablando el cuervo. Tengo una receta de ramen ahí. Wow. Probé el ramen de unos amigos que lo hicieron con esa receta y madre mía. Como nos salga igual, ojalá. Estaba delicioso. A ver si me acuerdo de ponerlo en la descripción. Si no, me podéis comentar en plan... ¡Oye, ramen! ¡La receta, pofa! ¿Por qué hace un vídeo de YouTube? ¡No! ¡Plátano! ¡No! ¡Porras! Se me cambió a plata en el último momento y no pude cambiarlo. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a cargar... Y bueno, porque acabo de guardar, ¿no? Voy a cargar, me lo voy a pasar en oro y vuelvo en... En dos segundos cuando lo haga. Pues nada, no pude. No pude conseguir el oro. Se intentó... Pero no me voy a matar a... Intentar perfeccionar todo, así que... ¿Dónde narices estoy? ¿Y por qué siento la necesidad de recoger cosas brillantes? ¿Qué es? ¿Pero qué hago yo aquí? Un segundo. ¿No estaba junto a Lois? ¡Qué raro! ¡Muy bien, chapita! Pues sí. Tenía mala pinta por un momento, pero lo has conseguido, jefa. O sea, que sí que era un ruido y nada más, ¿eh? Eso parece. Debe de tener el nido cerca de esos cubos. ¿Será que le gustan? Imagino que porque son brillantes y eso. Y probablemente no le importase la basura combustible porque no suele ser brillante. Diría que tu hipótesis es más o menos correcta. A los cuervos les encantan los objetos brillantes. ¿Caso cerrado, entonces? Sí, al menos ya sabemos cómo se ha convertido en una historia sobre gente que no recicla. Eso, como ha dicho Fred, caso cerrado. Entonces, ¿estamos listos para contarle la aventura a nuestro segador favorito? Creo que sí. Hello, Mr. Rindo. Motoi. Qué curioso encontrarte a Buzz por aquí. Quería decir vosotros, lo siento, esto de viajar tanto me afecta. En fin, la misión de hoy me ha dejado un poco descolocado. ¿No os da mal rollo este tema de lo sobrenatural y demás? ¿En serio? Pensaba que estarías en tu salsa. No me quedaría más tranquilo si pudiera quedarme al margen, la verdad. No sé qué están haciendo los vecinos. Espero que no se oiga el ruido porque están como dando golpes a todas partes. En plan que sí a la pared, que sí en el suelo. Que sí moviendo una silla. ¿Otro nuevo? Es Lord Motoi, líder de los Pureheart. No estás de nuestro lado, entonces. Sacreble, supongo que eres el famoso de Isuke, ¿no? Corta el rollo, me llamo Bit. Ah, me excusé, querido Bit. Me dicen que... Bueno, que you know a lot acerca de los segadores. ¿De qué hablas? Creo que está al corriente de tu historia. ¿Y por qué no dice eso? Ay, cuánto lo lamento. Por cierto, rindo, menuda suerte la tuya. Canon y yo mataríamos por tener un jugador como Bit en nuestro equipo. ¿Ah, sí? Por supuestísimo, sólo quedan unos cuantos equipos. Necesitamos cualquier ayuda para evitar ser suprimidos. Sé de lo que hablas. Estamos en un aprieto y el estado de nuestro equipo es realmente miserable. En momentos duros es cuando la gente recurre a... ¿Cómo se decía? Explícate a tu manera. Ah, sí, una alianza. Eso nos daría un respiro a todos. Me quedaría más tranquilo si supiera lo que es. Es alianza en italiano. A ver, no era tan difícil. ¿A qué te refieres exactamente? Oh, perdón. No pretendía parecer tan directo y lanzaros una proposición de la nada. No serías el primero. ¿Cómo? ¿Ya os ha venido alguien antes? Pues verás. No creo que esos que están en primer lugar se rebajaran a buscar una alianza. Así que supongo que ha sido Kanon ese par. ¿Deberíamos decírselo? Creo que mejor no. No pongáis esas caras. Ya sabía yo que Kanon se prestaría esto de nuevo. ¿De nuevo? Quiere que le ayudéis a deshacerse de los Ruinbringers, ¿no? Pensaba que se habría dado por vencida después de los primeros intentos fallidos. Pero supongo que se decidió al ser testigo de vuestra verdadera potencia. Un momento, ¿cuándo ha fallado antes? Pues a ver, se enfrentó al enorme Suzuki y luego tuvo un percance con la silenciosa y letal Tsugumi. Pero vosotros os decidisteis de ellos y Silly. Todo una proeza. Así que el líder de los Ruinbringers permanecerá escondido hasta que venzan a todo su séquito. Vaya, Kanon confía en nosotros para conseguirlo. No os envidio, my friends. Tenéis que tomar una dura decisión. No obstante, dejad que exprese mi opinión. Formar una alianza en estas circunstancias sería algo very good. ¿Crees que es buena idea, entonces? No es precisamente una mala. Además, me veo preparado para llevar a cabo mi cometido. Y es... Ayudar, por supuesto. Cuanto más gente trabaje junta, mejor resultado obtendremos. Resultado en francés. La verita es que no quiero que me supriman y tampoco deseo que supriman a otros. Estoy de acuerdo en eso, Motoi. Es como uno de mis poemas. Existir no es más que estar aquí o donde quiera que quieras estar. Es crucial no perder de vista este hecho indiscutible. Todos existimos en este plano. Ahora ya estamos juntos aquí. Sí, creo que te entiendo. Como si estuviéramos aquí por un motivo concreto. Sí, también lo creo. Aunque ahora no estés aquí, lo estuviste y eso es lo que importa. Vaya, la verdad es que es muy agradable sentirse en Derstuth. Les daré tan un aumento agradecido a esta ciudad que nos permitió conocernos. Vamos a darlo todo ahí fuera, eh, my friends. Escribidme cuando se apetezca. Hasta entonces, oh wow. Tío, me siento mal por Motoi. Está en el último lugar. Es verdad. Si los Ruinbringers están los primeros y nosotros los segundos, esto implica que o Motoi o Kanon estarán los últimos. ¿Qué más? Bueno, a ver, leyendas. Sí, ¿dónde me queda? A ver, Tipsy Toast y Udagawa no es... Bueno, claro, me los marcan en azul donde ya he estado, supongo. Pues me iré al... No sé. Hay muchos sitios. Bueno, de paso iré a Calle Central e iré informando de lo que ya tengo. Y después me iré a las otras. Tuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntunt A ver... Escaia central? Señor... Bueno, chavales, ¿tenéis algo interesante que contarme? Claro, ¿quieres escuchar una historia sobre Eloís? Por supuesto, dale. La leyenda tiene que ver con un cubo de basura aterrador. Se rumorea que a cualquiera que tire en ellos basura no reciclable, le espera un destino terrible. Un cuervo carmesí persiga al culpable hasta que este tenga un accidente. Vale, muy bien, es una de mis favoritas. ¿Y cuál es la verdad? Que el cuervo carmesí era en realidad un ruido. Y que poseía a cualquiera que tiraba latas o botellas brillantes al cubo. Al parecer, lo que quería era que recogiesen más cosas brillantes. Los poseídos eran enviados a buscar cosas brillantes por la calle. Lo que, como es lógico, provocaba que lo atropellara algún coche. Vale, es hora de emitir un veredicto sobre vuestra verdad. Os creo, lo que habéis descubierto se corresponde bastante con lo que sé. Genial. Lo que quiere decir que acabáis de ganar 32 puntos. Ah, dos puntos más de lo normal. Una historia sobre el cruce peatonal. Pues lo estoy deseando, que habéis averiguado. Que hay algún que otro asuntillo bastante turbio. En la pantalla gigante del cruce peatonal aparece un edificio. El que va allí y lo rodea en el sentido contrario de las agujas del reloj, muere 7 días más tarde. No me sorprende que se haya corrido el rumor. ¿Y qué es lo que pasaba en realidad? Que cierto cegador poco recomendable estaba haciendo trapicheos con los jugadores. ¿Puedes explayarte un poco? Pues ahora que lo dices, ¿seguro que no nos vas a decir que nos hemos equivocado una vez que te lo soltemos todo? No, hombre, yo no soy así. Solo quiero saber la verdad. Sobre todo si tiene que ver con uno de mis compañeros. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que no nos estás utilizando? Utilizar a los jugadores para vuestras investigaciones internas sería de lo más conveniente. Venga ya, ¿en serio creéis que iba a caer tan bajo? Os prometo que no os estoy utilizando. Venga, contádmelo de una vez. Vale, pero el trato es que lo hacíamos por puntos. Ya sabía que se desgrac... O sea, buen trabajo, es súper interesante. Ahora me toca emitir un veredicto sobre vuestra verdad. Os creo. De hecho, habéis averiguado más que yo. En ese caso, lo justo sería que nos dieras algún incentivo. ¿Qué tal unos cuantos puntos extra? Los tendréis, no te preocupes. Os voy a dar ni más ni menos que 40 puntos por esta historia. ¡Toma! Muy bien. ¡Felicidades! Por fin habéis conseguido logrado alcanzar los 100 puntos. No quiero interponerme más en vuestro camino, nobles buscadores de la verdad. Ya he empezado a pensar que nunca íbamos a llegar. ¿Algún otro equipo ha cumplido hoy tu misión? Buena pregunta. Si te digo la verdad, me falla un poco la memoria ahora mismo. ¿Por qué no vas a verlo por ti mismo? Si te lo cuento yo, te arruino toda la diversión, ¿no? En serio, no tengo ningún problema con los spoilers. Da igual, vámonos. Ah, y si llegáis al fondo de alguna otra leyenda urbana, no dejéis de avisarme. Claro, colega, claro. Furia celosa. Furia celosa. Nice. Ah, puedo seguir dándole cosas. ¿Quieres escuchar una historia sobre el 104? Tenía la esperanza de que investigarais eso. Cuéntame. Hay una raya blanca que da muy mal rollo. Está en el cruce del 104. Al parecer, si la pisa, se te acaba la suerte. Eso dicen, sí. ¿Y qué habéis averiguado? Que era un jugador que se dedicaba a fastidiar a la gente metiéndoles palabras en la cabeza. Ya ves, ¿y quién era? Venga, me lo puedes contar. No sé, yo... ¿Y yo qué pensaba? Que ya éramos amigos del alma. ¿Perdona? Espero que eso no afecte a los puntos que vamos a recibir. En absoluto, no te preocupes. Solo quiero saber todo lo que pueda. Bueno, ya te hemos contado lo importante. No me lo vas a contar, ¿verdad? Vale, muy bien. Es hora de emitir un verdicto sobre vuestra verdad. Os creo. Todo lo que habéis contado se corresponde con lo que sé. ¿Hay alguna forma de que no nos crea? Menos mal que le ha bastado. Si el equipo de Motoy llega a perder puntos por mi culpa, nunca me lo habría perdonado. Acabáis de ganar 28 puntos. No está mal. Vale. Pues a ver. Podría ponerme a buscar... Leyendas que no haya encontrado todavía. A ver. Me quedan un par de zonas. Y me darán puntos. Que al final eso es bueno. A ver, ¿dónde no he ido todavía? No he oído... Vale, no he oído... No he ido por toda esta vuelta de acá. Así que voy a dar toda la vuelta. ¿Cuántos más puntos mejor? Supongo. Creo que este sitio también tiene su propia leyenda. Parece que en Shibuya no escasean. Entonces, ¿qué es? Fred, ¿vas a hacer ese truco tuyo? Ah, vale. Se me había olvidado del todo. Vale, ahí vamos. ¿Verdad? Hace tiempo que no lo usamos. Ahí se me escapa el dedo. A ver. Me pregunto si serán los grafitis de los que hablaba Machastri. Según él, todo el que sigue esas flechas desaparece, ¿no? Me parece un poco sospechoso. Estoy segura de que el paso elevado es el que Machastri sacó en uno de sus vídeos de leyendas urbanas. Junto a Shibuya Hikari. Luego hay que ir a verlo. Parece ser que hay una historia relacionada con el paso elevado próximo a Shibuya Hikari. Y supongo que es donde esperan esas flechas malditas. No es que me dé miedo, pero tiene que ser mentira, ¿no? Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. Tú lo has dicho. Vamos para el paso elevado. Pero primero voy a comprar. Todo agotado aquí. Y lo otro es comida. Así que... Ahí están las flechas. No me dice nada. Buah, esto ni da miedo ni nada. Como hicieron el grafiti ahí arriba. Aunque ahora que lo pienso, sí que me suena de algo. Buah, tío, ¿de qué era? Lo rindo. ¿A dónde dirías que apuntan esas flechas? No sé yo. A lo mejor... Llámame loco, pero creo que a la derecha. Pues parece que al paso subterráneo de la autopista. Pues vamos a ver. Hay que comprobarlo. Vale, está ya... Supongo que será dar una vuelta, ¿no? Desde luego el parecido con las flechas que acabamos de ver es más que notable. Pero todas apuntan en direcciones distintas. ¿Por qué? Así no hay quien sepa dónde hay que ir ahora. Lo rindo, ¿me permites? ¿Creéis que el código de la parte inferior puede tener algún significado? Podría ser. A ver que lo escaneé con el móvil. ¿Es alguna pista? Busca la fortaleza que alberga a quienes protegen esta zona. Sigue la flecha que apunta hacia la izquierda cuando se mira desde la puerta de la fortaleza. Pues parece que la parte de la gente que protege la zona podría significar un millón de cosas distintas. Empecemos por buscar la fortaleza de la que habla. Supongo que donde haya mucho ruido, ¿no? Aunque ruido hay por todas partes. Eh, aquí. Bueno. Les voy a comprar los pines porque, ¿por qué no? Luego los voy a vender, pero... ¿Te imaginas que se vendan más caros? Entonces, la fortaleza, los que protegen la zona. ¿Quiénes serían los que protegen la zona? Ah, mira la policía, aquí. ¿Alguien más se siente intranquilo? ¿Qué pasa? ¿Has hecho algo que no nos has contado? No, soy un buen tío, ¿vale? Pues que se note, si no los cerdos van a empezar a husmear a tu alrededor. Pero, espera, ¿por qué me preocupo? Si no nos pueden ver. Por mi parte, me siento más tranquila cuando hay agentes de policía cerca. A fin de cuentas, Shibuya está llena de personajes turbios. Nunca se sabe lo que se puede encontrar al doblar la esquina. Imagino que no soy la única que se siente más segura con gente de uniforme cerca. El caso es que una comisaría encaja perfectamente con la descripción de la pista. Y entonces sería mirar desde aquí y seguir la flecha de la izquierda. Pero... A ver, si miro desde aquí, la flecha estaba puesta allá, creo. Si sigo la flecha de la izquierda, debería venirme por acá. O a lo mejor tengo que verlos todos. Porque sería por aquí. Voy a ver todos los... Cosos estos. ¿Qué me decís de la tienda de Ryoji? No es el primer sitio que me viene a la cabeza al pensar en algo que proteja a Shibuya, la verdad. A decir verdad, yo describiría a su dueño como un agente del caos. ¿Qué ha hecho para que lo trateis así? Cosas. Aún así, creo que se le podría considerar un protector de la paz dependiendo de la perspectiva. No nos olvidemos de él. Bueno, el dentista es como una fortaleza que protege los dientes de la gente, ¿no? Pero la mayoría de la gente va después de tener un problema, ¿no? Se podría decir que quienes van a las revisiones habituales están protegidos. Vela, que vos lo ha pillado. Vale, pues vamos a añadirlo a la lista. Tío, no sé. ¿Una fortaleza que protege la zona? ¿En serio puede ser este sitio? Parece que ya hemos revisado los lugares más probables. Sugiero que los analicemos todos con este mapa adelante. ¿Cuál era cuál? Eres genial, Nagi. Supongo que a veces es una suerte contar conmigo. Muy bien, jefa. Vale, es la ocasión perfecta para revisar todo lo que sabemos. ¿Cuál de las flechas tenemos que seguir? La pista era buscar a la fortaleza que alberga a quienes protegen esta zona. Y luego, una vez en la fortaleza, hay que seguir a la que apunta a la izquierda. Las posibles fortalezas son la tienda de Ryoji, la comisaría y el dentista. Si es el local de Ryoji, hay que seguir la flecha amarilla. Si es la comisaría, tenemos que seguir la flecha azul. Y luego está el dentista, que sería la flecha rosa. Tío, ¿cuál es? Bueno, lo rindo, ¿has tomado una decisión? La azul. Creo que tenemos que seguir la flecha azul. ¿Por qué? Lo menos como lo mires, la fortaleza que protege la zona tiene que ser la comisaría. Si miras las flechas desde la entrada, la azul la apunta hacia la izquierda. Tío, me he perdido. ¿Vosotros qué decir? Yo me adhiero a la idea de lo rindo. Pues entonces yo también. Yo nunca voy contra la jefa. Vale, pues eso significa que tenemos que ir a la salida oeste de la terminal de autobuses. Muy bien. ¡Piremonos, va! ¿Qué habrá en la puntita esa que no hemos ido todavía? Parece que ahí está el final de las flechas. Lo que significa que es ahí donde suele desaparecer la gente. A ver si es una parada de autobuses, se suben al autobús y se van, ¿no? La terminal de autobuses, no sé. Se pierde mucha gente aquí, pero la cosa es distinta. ¿Dónde se ha metido Tamarindo? Ni idea, pero aquí no está. Parece que se ha subido aquel autobús de ahí. Pero... ¡Deja de jugar, Tamarindo! ¡Corre, baja de ese autobús! ¡No! ¿Por qué poquito? Cualquiera sabe dónde iba a llevarme. ¿Y para qué te has subido ahí, macho? Ojalá pudiera decírtelo, Bit. Un segundo, ¿eres jugador? Un segador, ¿qué haces aquí? Eres el que me ha hecho subir a ese autobús, ¿verdad? Perdona, perdona. Estaba pendiente de unos memos del MR. Todo el que llega aquí siguiendo las flechas puede subirse gratis al primer autobús que vaya a salir. La verdad es que la mitad de las flechas ni siquiera sé a dónde van. ¡Ah, qué divertido! Pero, ¿qué es exactamente lo que pretendes? ¿Y a ti qué más te da, chaval? No me hagas perder el tiempo explicándote eso. Además, que se suban jugadores a los buses no sirve de nada. Tampoco van a llegar muy lejos. Me empiezo a cansar de las chorradas que sueltas por ese bocasa, tú. Pero al menos ya sabemos quién está detrás de la leyenda urbana. Espera, es que alguien me sigue la pista. ¡Qué marrón! Aunque igual se puede solucionar la cosa. Solo necesito que me hagáis un favor, chavales. ¡Moríos! No, gracias. ¡Que nos matan! ¡Que nos mueren! ¡Que nos matan! Madre mía, el lobo volado Y voló Y yo volé de él Ah, venga ya Me lo he interrumpido No me queme Lo siento, no volveré a pasar Solo quería divertirme un poco Pase lo que pase, no se lo contéis a los otros cegadores Todos los cegadores que veo Parecen súper ocupados Tú no tienes nada mejor que hacer La verdad es que no Quedan tan pocos equipos que estoy ocioso Así que pensé que podría gastarles una broma A algunos idiotas del MR Curiosa idea de broma tienes tú Vamos, no se hace así eso Se suben al autobús al azar Y luego al bajarse no tienen ni idea de dónde están Tendrías que ver la cara de pánico que ponen esos turistas Estás de coña Lo haces solo porque estás triste No me hagas daño Solo quería que alguien se fijara en mí Te has parado a pensar en lo que habrán sentido sus amigos Cuando se espumaron Aunque al final volvieran sanos y salvos El trauma no se lo quita nadie No me extraña que este recurrente suceso Sea la comedilla de la ciudad Es decir, nuestra leyenda urbana Creo que ya tenemos información que queríamos Oye, tengo una duda ¿Estáis investigando esto porque es una especie de misión? Pues sí, de hecho Tenemos que ir a contarle todo este otro cegador dentro de poco No hay nada que pueda hacer Para que os quedéis callados Oye, ¿y por qué no te callas tú? Claro Mejor me marcho Adiós Por un segundo me ha parecido Verle el proverbial El proverbial rabo entre las piernas Que disfrute de su libertad Mientras pueda Los cegadores se encargarán de ese desgraciado Se acabó Así es La leyenda ya no oculta misterio alguno Buen trabajo equipo Vamos a informar al cegador 5.000 yenes Pero voy a comprar primero Cosas Toma mi dinero Perfecto Bueno, espérate Ya que estoy Le voy a vender también cosas Toma, pines repetidos Oh No me he quedado de 999 1.999 Eso es que me cundió todo el dinero Qué bien Mis esfuerzos derrochando han servido A ver, a ver, a ver Si hay algún pin que puedo usar Mientras estoy subiendo ese del conejito Que me di cuenta que lo tenía nivel 4 Lo dejé medio subir A veces este de aquí Y no tengo ningún otro No sé por qué No me había dado cuenta Mira, tengo este Claro, como ahora no tengo ningún super pin A ver Oh, mira Perfecto Y aquí no sé si tengo otro Que no sea super pin No Vale Pues nada Creo que lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Pues seguimos Con las pocas leyendas urbanas Que nos queden Así que nos vemos en el próximo vídeo Bye 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 Bye